Bienvenidos a un nuevo episodio de La Criminoteca, donde descubrimos los oscuros secretos que yacen en los recovecos de la mente humana. Hoy, nos adentramos en el escalofriante caso de John Edward Allen, conocido como El Loco, un hombre cuya amistad y cariño por una niña de 17 meses terminó en una tragedia inimaginable. En 1937, Axferscher, Inglaterra fue testigo de un crimen que dejó una huella imborrable en la historia criminal. La víctima, Kathleen Diana Lucy Woodward, una inocente niña, y su asesino, un hombre que una vez fue cercano a la familia y que en un giro siniestro y desconcertante la estranguló con una cuerda de esparto, que llevó a Allen a cometer este acto atroz. ¿Cómo fue su vida en el manicomio, su fuga audaz y eventual recaptura? Acompáñanos mientras exploramos los rincones más oscuros de esta historia, examinando la psicología, la investigación, y los eventos que llevaron a una conmoción nacional. Ponte cómodo, suscríbete si aún no lo has hecho, y prepárate para un viaje escalofriante al mundo de la criminología con la criminoteca. John Edward Allen. Conocido como El Loco. Clasificación Asesino. Características. Rivalidad profesional. Número de víctimas. 1. Fecha del crimen. 19 de junio de 1937. Fecha de detención. 22 de junio de 1937. Fecha de nacimiento. 1911. Perfil de la víctima. Kathleen Diana Lucy, una niña de 17 meses. Método del crimen. Estrangulamiento con una cuerda de esparto. Lugar, Axfershire, Inglaterra, Gran Bretaña. Estado, condenado a pena de muerte. Conmutada por reclusión en un psiquiátrico el 6 de noviembre de 1937. Fugado el 20 de julio de 1938. Recapturado el 19 de mayo de 1947. En libertad el 18 de septiembre de 1951. John Edward Allen, El Loco. De 26 años. Pinche de cocina del Hotel Lamb de Berford, Axfershire. Declarado culpable del asesinato de la niña de 17 meses Kathleen Diana Lucy Woodward y sentenciado a muerte en juicio celebrado el 21 de octubre de 1937. Pocos meses antes del crimen, John Edward Allen había tenido muy buenas relaciones con los padres de la niña. Los señores Woodward, empleados también en el Hotel Lamb. Según el testimonio de la madre, Allen había demostrado un gran cariño por Kathleen, jugando a menudo con ella y llevándola de paseo en su bicicleta. El 19 de junio de 1937 dijo a la señora Woodward, Fred me ha dicho que lleve a la niña a dar una vuelta. Mientras la madre le advertía, ten cuidado, John, no la vayas a hacer daño, la sacó de la casa, después de darle dos monedas de penique para que se entretuviera. Aquel mismo día John Edward Allen desapareció, el cuerpo de la niña fue encontrado junto a un camino en Fulbright, Axfershire. Había sido estrangulada con una cuerda de esparto y conservaba todavía los dos peniques en su mano. El 21 de junio, Allen se entregó en el puesto de policía de Sadek, Londres, y al día siguiente fue acusado de asesinato. En su ropa se encontraron briznas de esparto. En el juicio se reveló que el acusado había sido internado dos veces en un manicomio y, al pronunciar su veredicto, el jurado recomendó que se llevase a cabo una investigación sobre su estado mental. La señora Godward afirmó que John Edward Allen había asesinado a su hija por rivalidad profesional, me tenía envidia. Me habían encargado hacer los pasteles para un banquete, esto hizo que me odiara, lo sé, me tenía envidia. El 6 de noviembre de 1937 se le conmutó la pena de muerte y fue recluido en el psiquiátrico penitenciario de Bradmore, donde en apariencia llevaba una vida feliz actuando como miembro de la banda musical de la institución, que llevaba el nombre de los broad humoristas. El 20 de julio siguiente consiguió escapar disfrazado de pastor protestante con las ropas que había utilizado, en las representaciones musicales. Hasta su captura, que tuvo lugar el 19 de mayo de 1947, la prensa se refirió siempre a él con el nombre del loco, durante el tiempo que permaneció en libertad la policía recibió innumerables llamadas de excitados ciudadanos, que afirmaban haber visto al fugitivo. Allen escribió un libro sobre Bradmore, en Bradmore, W. H. Allen, en el que calificaba su huida de, increíblemente fácil y tan temeraria como puede ser atravesar Piquedeli en una hora punta. Durante sus dos años de libertad había conseguido un empleo y, al ser internado de nuevo en Bradmore, hizo una petición para ser eximido del pago de impuestos. John Edward Allen fue puesto en libertad el 18 de septiembre de 1951. Conclusión El caso de John Edward Allen, apodado y el loco, es una historia desgarradora que nos muestra cómo la mente humana puede ser un enigma, incluso para aquellos más cercanos a nosotros. La inocente vida de Kathleen Diana Lucy Woodward fue robada en un acto que aún hoy desafía la comprensión. La rivalidad, la envidia, y una mente perturbada llevaron a un crimen que sacudió a una nación entera. La conmoción de la historia no se detiene en el asesinato, la vida posterior de Allen, su tiempo en Bradmore, su huida, y su eventual libertad, añaden capas de complejidad a un caso que continuará siendo objeto de estudio y reflexión. Despedida Gracias por unirte a nosotros en este episodio de la Criminoteca. Si te ha intrigado este caso, no olvides darle me gusta y compartirlo con amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los casos más fascinantes y perturbadores en el mundo de la criminología. Suscríbete si quieres estar al tanto de nuevos episodios y déjanos un comentario abajo con tus pensamientos sobre el caso. Hasta el próximo episodio, mantente seguro y sigue cuestionando los misterios que nos rodean. Nos vemos pronto en la Criminoteca.